Yo mi gente, ya tu sabes, aquí el príncipe, el armamento lirical de los del dúo más versátil, Nesty Prince. Estamos aquí, ya tu sabes, en las oficinas de Complo Records. Venimos a verificar cómo va todo en relación al MySpace, a nuestra música, a todos, ¿me entiendes? Aquí es donde se está corriendo todo lo que tiene que ver el manejo del dúo más versátil, Nesty Prince. Ya tu sabes, un saludo alito en si casi, rompecuellos récords en la casa. Y ya tu sabes, mi gente, espero que se disfruten el MySpace del dúo más versátil. Lo estamos haciendo con mucho amor. Y esperen pronto el Fans Club del dúo más versátil, Nesty Prince. Yeah.